Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video sobre cómo liberar la tensión del cuerpo. Soy Yidaki para MindKilling.cl y en este video voy a hacer lo mejor que pueda para dar una explicación de dónde viene la tensión del cuerpo y cómo liberarla. O sea, en primer lugar, ¿de dónde viene? La tensión del cuerpo puede venir de muchos factores y uno de ellos, que es el más frecuente, son las emociones. La tensión del cuerpo suele tener un origen emocional, que puede ser por una emoción que estoy sintiendo que va asociada a una cierta contracción, por ejemplo, la rabia. Cuando tenemos rabia hay musculatura que se contrae. O puede ser para evitar sentir una emoción. Una emoción que por la razón que sea, porque no era correcta o porque tenemos miedo de lo que puede pasar si sentimos y o expresamos esa emoción, la contenemos, la reprimimos para no sentirla. Y ese bloqueo del impulso, ese bloqueo de la emoción para no sentirla, va acompañado de una musculatura que se contrae. O sea, la musculatura que participa en esa emoción se contrae para evitar que ese impulso se mueva. O sea, emoción, emoción, moción, movimiento. O sea, hay un movimiento y para evitar que se mueva hay una contracción muscular. Por ejemplo, para evitar llorar habría una contracción de la musculatura de la garganta y otros grupos musculares involucrados en el acto de llorar. Y al contraerlos es literalmente un contener, un reprimir esa energía, ese movimiento de emoción. Cuando esto se vuelve repetitivo, repetitivo, repetitivo una y otra vez, esa contracción queda crónica. Entonces ya no alcanza siquiera a emerger el impulso de llorar en el caso del llanto. Y eso también aplica para cualquier impulso, cualquier emoción que se esté reprimiendo. De tipo sexual habría musculaturas involucradas en las sensaciones sexuales que se contraen. Y así. Entonces esto a lo largo del tiempo va creando contracciones crónicas, capas y más capas de tensión. Que no se liberan con hacer un masaje. Puedes hacer un masaje, pero al cabo de un tiempo esta tensión vuelve a instalarse. Porque hay un molde para que esto se siga instalando, sigue estando la tensión. Entonces necesitamos ir a la raíz. Y aquí vamos a la solución. Lo que ocurre cuando se reprime la emoción y se contrae la musculatura de manera crónica es que se limita la respiración, se limita el movimiento y se limita la sensación. Se limita la sensación del darse cuenta. El percibir la propia sensación. El que estoy sintiendo ahora mismo en el cuerpo, la conciencia, la percatación, el darse cuenta de eso, se limita, se reduce. Esa es una forma de reprimir. Se contrae la musculatura y se reduce la conciencia de lo que está sucediendo a nivel de sensaciones corporales. Se reduce la conciencia, se reduce la respiración. Si se reduce la respiración, hay menos energía circulando. Por lo tanto, es como bajar el voltaje a un dispositivo eléctrico. Entonces sigue funcionando, pero ya no con tanta intensidad. Baja la respiración, baja la intensidad de las sensaciones. Baja la intensidad de los impulsos, de las emociones. Es una forma de reprimir. Entonces tenemos baja conciencia, baja respiración y se limita el movimiento. Se rigidiza la zona. Eso es lo que ocurre cuando se reprime el impulso, se reprime la emoción y se fabrica esta tensión crónica. Y cómo revertirlo sería desandando el camino. Desandando el camino. Si esta represión implica reducir movimiento, reducir respiración y reducir sensación, el camino de vuelta, el camino de sanación, el camino de liberar la tensión del cuerpo consiste en traer conciencia, traer respiración y traer movimiento. En ese contexto, aquí te quiero presentar un ejercicio en vivo que podemos aplicar y luego lo puedes incorporar como un hábito, de manera que esto tenga un efecto acumulativo. Entonces puede hacerse en distintos niveles de intensidad. Ahora en este momento la propuesta es algo introductorio. Entonces ponte cómodo con tu columna recta y simplemente vuelve con tu atención hacia el cuerpo. Con tu atención sobre ti mismo, sobre ti misma. ¿Cuáles son las sensaciones corporales que estás teniendo en este momento? Puedes mantener tus ojos abiertos si es incómodo para ti cerrar los ojos, aunque es recomendable cerrar los ojos y eso facilita más conciencia de las sensaciones en tu cuerpo. Vuelve con las sensaciones. Vuelve hacia las sensaciones de tu cuerpo. Vuelve con tu atención hacia adentro. Tratando de captar cómo se siente corporalmente ser tú. La experiencia física de ser tú mismo, de ser quien eres. ¿Cómo se siente eso en el cuerpo? Tú estar existiendo. ¿Cómo se siente eso en el cuerpo? A veces esto se le llama la sensación sentida. ¿Cuál es la sensación sentida? Y manteniendo conciencia, a lo que sea que te estés dando cuenta de qué está pasando en tu cuerpo, mantén una respiración continua, sin pausas. Sin pausa, entre inhalación y exhalación. Sin pausa, entre exhalación y inhalación. Siempre llevando conciencia, siempre manteniendo la conciencia en el cuerpo. Incorporando movimiento, un movimiento que acompaña este acto de respirar sin pausas. Y mantener conciencia en todo momento en las sensaciones corporales. Si te das cuenta que se ha vuelto mecánico y automático esta respiración, este movimiento, amablemente vuelves a traer de regreso tu atención. No es un acto mecánico. Primero y principal, conciencia, conciencia, conciencia. En todo momento, cómo se está sintiendo en el cuerpo ser quien eres. Y mantenemos esta respiración sin pausas. Puede ser más o menos profunda, más o menos rápida. Lo importante es que sea sin pausas. Y acompañamos con el movimiento, este acto de respirar conscientemente y sin pausas. Tomamos unas respiraciones más. Esta vez, intencionalmente más intensas, más profundas que las anteriores. Y soltamos. Descansando. Dejando que la respiración se recupere. Vuelva a la normalidad. Deteniendo el movimiento. Y solo mantenemos el tener conciencia. El darse cuenta de qué es lo que estoy sintiendo en este momento. Esto, si se convierte en una práctica regular, puede ser una herramienta extremadamente útil, poderosa y simple para ir desandando el camino de esta tensión que se construyó, de esta represión, de esta contracción muscular crónica por razones emocionales. El camino de vuelta a casa es volver a sentir, volver a poner atención, volver a respirar y volver a mover. Espero que esta información sea útil para ti. Nos vemos en una próxima edición.